Muchas gracias, buenas tardes. Efectivamente, las micro, pequeñas y medianas empresas generan el 92% del empleo formal en Nicaragua, según sus representantes, quienes al mismo tiempo afirman que son un motor indispensable para la economía de esta nación centroamericana. Durante el 2015, registraron un crecimiento económico entre el 10 y 12%. Tenemos más de 15.000 empresas agremiadas con IMIPIME, crecimos un 10% a un 12% en general, ya que algunas crecieron más que otras. Nosotros generamos el 92% del empleo formal. Estamos en los diferentes proyectos que llevamos, con el BID, con la Embajada de Estados Unidos, la Embajada de Canadá, y próximamente un proyecto que vamos a manejar con el gobierno de Suiza. O sea, estamos queriendo introducir estos otros gremios que no han crecido en estos proyectos. Creemos que nuestra labor es que todos crezcan. Ha visto con Buenos Aires, con la Embajada de Estados Unidos, proyectos como el ejemplo de los lácteos de Guadalala. Tenemos 300 productores de leche, pero en vez de vender leche, quieren vender queso y exportar su queso hacia El Salvador y a Honduras que ya tienen el mercado. Entonces, esos son los proyectos que vamos a empujar desde CONIMIPIME para que algunos sectores no se queden solamente vendiendo a nivel nacional, sino que tengamos en el mercado exterior, ya que tienen la calidad y la cantidad de productos, que sí se lancen a la exportación. Entonces, esa es nuestra estrategia. ¿En divisas cuánto generaron ustedes en el 2015? El 70% del PIB. El 70% del PIB generó la MIPIME. Estamos esperando el último resultado del Banco Central, pero fueron muy positivos. La MIPIME, como decía un tiempo, una de las organizaciones, la MIPIME somos el motor de esta economía, tanto en ingresos como en tributos. Con respecto a las negociaciones del salario mínimo, este sector descarta un incremento de dos dígitos. Con esta información, regreso a Estudios Centrales de CB24 Noticias.